...de dos padres y tiene que estar de acuerdo para él, un padre inortodoxo, separdín, y se ha este tipo de circuncesión. ...tiene que tener el consentimiento de gran padre. ...es un cordón que se va a la muestra, puede ser mi abogado, es su postura. No se vayan, se va a estar en el saldo, actualizando, crea o no, viene de antes, pero hasta el día de no nos atestan. ¡Eli, Eli! ...y el punto 2% de toda la población mundial. ¿Y sabe cuánto? ¡Eli! Querido verano, la gente puede nadar en tus aguas, en las mías, se resfala y se cae, así que disfruta. Y avísame si tus cervezas necesitan más hielo, atentamente, el invierno. Ellos cogen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.